¡Hola! Bienvenidos a esta tercera entrega de finales de alfiles en Check Ale Dogues. En esta ocasión vamos a ver el tema de alfiles del mismo color, con posiciones muy divertidas para ambos bandos. Así que comencemos con algunos ejemplos en los cuales el bando defensor tiene oportunidad de salvar la partida con unas tablas y en otras ocasiones no le es posible realizar esto. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en el tablero. Así que comencemos ya. En esta primera posición juegan blancas y lo primero que van a realizar es llevar a su alfil ubicado en la casilla H5 hasta la casilla D7. Con lo cual también intentan correr al alfil del rival y poder avanzar este peón. Así que lo primero que realizan es movilizar el alfil a la casilla G4 para ir por este camino. Ahora es turno de jugar de las negras y también lo que van a hacer es una jugada de espera con alfil A4. Una vez que las blancas lleven al alfil hasta la casilla D7 pues nosotros vamos a la casilla D1. Aquí lo único que vamos a realizar son jugadas de espera sobre esta misma diagonal. Ahora el alfil se ubica a la casilla D6 para evitar que el alfil vuelva a la casilla A4. Y es entonces que nosotros vamos con el alfil negro hasta la casilla G4 realizando unas milagrosas tablas con lo cual salvan la partida. En este caso si avanzan el peón pues nosotros simplemente capturamos y hay que recordar que con un solo alfil no es posible dar jaque mate. Ahora pasamos a este segundo ejemplo en el cual nos podemos dar cuenta que son las blancas quienes cuentan con el peón y van a tratar de llevarlo hasta la casilla de coronación. No obstante las negras también juegan y aquí ocurre una situación muy chistosa pero a la vez también efectiva lo cual también ayuda a las negras a salvar la partida. Su primer jugada fue acercar al rey a la casilla F4. Debido a esto pues van a tratar de capturar al peón. Y veamos como realizaron este tipo de maniobras. Aquí las blancas jugaron con el avance del peón a la casilla B5. Continuamos con rey a la casilla C4 para impedir el paso al rey por las casillas negras. Ahora pues nosotros también vamos con nuestro alfil mejorándolo poco a poco a la casilla C7. Continuamos con rey a la casilla C5. Y ahora en vez de realizar otro movimiento con el alfil pues nosotros vamos a tratar de llegar el peón. Vamos a tratar de llegar por el peón de una forma pues un poco rodeando al alfil. Así que vamos con rey de 3 que es una buena jugada porque acerca al rey al peón. Aquí las blancas trataron de capturar al alfil negro con rey de 6. Pero no hacemos caso en este momento de capturar al alfil porque hay un objetivo primordial que es simplemente ir por el peón con rey de 4. Ahora las blancas se dan cuenta de que no pueden capturar al alfil. Es por ello que mueven a su propio homólogo para que se le realicen los cambios oportunos y así poder obtener la ventaja. Aquí pues nosotros simplemente nos retiramos hasta la casilla G3. Alfil a 7 para avanzar el peón. Y ahora simplemente alfil C7. Con esta jugada pues prácticamente les podemos decir a las blancas pues te regalo mi alfil. ¿A cambio de qué? Pues de un empaque. Tenemos este ejemplo en el cual juegan blancas y lo que van a tratar de realizar bueno pues es distraer la tensión del alfil negro sobre la diagonal B8-H2. Con ello ¿qué van a conseguir? Bueno pues coronar el peón y ganar la partida. Así que inician con la jugada alfil H4. De momento no hace nada esta jugada pero más tarde pretende realizar unos cambios oportunos para el alfil. Continuaron las negras con rey de 5. Alfil F2 controlando la diagonal A7-G1. Rey A6. Y alfil C5. Aquí bueno las blancas ya tienen idea de qué es lo que van a hacer. Dónde van a ir a cambiar ese alfil. Lo que pretenden es llevarlo hasta la casilla C7 donde ya no pueda controlar el alfil negro el paso del peón. Así que continuaron con alfil F4. No descuidando esta diagonal. Si las negras se retiran a cualquier otro lugar. Bueno pues simplemente coronamos y así ganamos la partida. Alfil D7 por parte de las blancas. El D5 nuevamente. Alfil D8 es una buena jugada. Ahora ya queremos llegar a la casilla C7. De momento el rey lo impide. Y ahora con alfil G5 queremos extraer la tensión del alfil. No obstante si las negras capturan al alfil blanco. Bueno pues coronamos y enseguida ganamos la partida. El alfil se retira. Y con alfil E3. Bueno pues las blancas han quedado mucho mejor. ¿Qué sigue a continuación? Bueno pues perseguir al alfil negro. Que en cualquier momento pues tendrá que abandonar la diagonal. En ese momento nosotros podemos recuperarnos para ganar la partida. Contamos con este ejemplo donde existen dos peones y alfil contra alfil. ¿Qué pasa en este tipo de posiciones? Bueno pues que el bando que tiene la ventaja va a tratar de ganar la partida. Antes que nada ganando un poco de espacio. Y luego tratando de cambiar al alfil rival. Lo primero que realizan las blancas en esta situación. Pues es movilizar a sus peones. Y comienzan con el peón F4. Luego de ello pues las negras continuaron con alfil F6. Y ahora alfil D3 con jaque para alejar al rey de la diagonal. Se retiran hasta F6. Y ahora continuamos con rey D4. Con esta jugada ya amenazamos ir tras el alfil blanco. Con lo cual pues es mucho más fácil obtener la victoria. Las negras tuvieron que rendirse jugadas más adelante. Ahora tenemos este ejemplo en el cual las blancas a pesar de tener los dos peones de ventaja. No logran realizar la ventaja material. Debido a que las piezas negras pues también tienen una buena opción. Para mantener un bloqueo. Lo cual les ayuda a salvar la partida. Las blancas inician con la jugada rey D1. Y ahora enseguida las negras responden con rey D3. Manteniendo una posición igualada. Esto obliga prácticamente a que avancen a su peón. A la casilla D5 las blancas. Y ahora ubicamos alfil a la casilla D8. Donde controla el paso del peón. Si este avanza pues es capturado. Continuaron con alfil D2. Y ahora rey C4. Con ello pues prácticamente se asegura el empate. Pasamos a un ejemplo más de este tema. En el cual juegan blancas. Y logran salvar la partida. Aquí inician con la jugada rey A1. Hay que darnos cuenta de que la situación es casi urgente. Así que hay que tomar medidas drásticas para salvar la partida. Por otra parte las negras continuaron con alfil A2. Y ahora alfil C2 por parte de las blancas. Esto obliga también a que hagan una retirada. O en caso contrario pues la posición queda como en ahogada. Las negras no se dan cuenta de esto. Y decidieron llevar con el peón a la casilla B3. Y aquí hay que darnos cuenta que el espacio que tienen las blancas para la movilización del rey. Pues es muy escasa. Únicamente contaría con la casilla B1. Pero se encuentra el alfil. Así que es imposible. Por ello las blancas capturan al peón en B3. Y ahora con la captura del peón. Pues prácticamente la partida se logra el empate. ¿Qué sucedería si capturaran con el alfil? Bueno pues prácticamente continuamos con rey B1. Y nuevamente si el alfil vuelve a la casilla A2. Pues nosotros volvemos a la casilla A1. Y así logramos el empate. En ocasiones para poder realizar la ventaja material. Hay que devolver el peón extra. Una de las formas de hacerlo bueno pues es mediante la distracción. Lo cual nos permite ganar tiempos importantes para atacar otro factor del tablero. O incluso a otro peón. El cual nos puede facilitar mucho la realización de nuestra ventaja. Así que en este caso lo primero que hicieron las blancas. Fue jugar a la casilla G6 con el alfil. Atacando al peón ubicado en H5. Las negras trataron de defenderse mediante la jugada alfil de 1. Lo cual también pues es algo muy pasivo. Esto permite que nosotros avancemos a la casilla B5. Rey D6. Distrayendo ya al rey defensor. Y ahora nosotros vamos con rey F4. Rey C5. Rey G5. Ya acercándose mucho al peón. Y ya en la siguiente jugada pues nosotros podríamos capturar fácilmente a este peón. Aquí lo que jugaron las negras fue al alfil a la casilla D2. Los amenazan capturar al peón y también a su vez defender al otro indirectamente. Por lo cual pues nosotros también atacamos y defendemos a la vez con alfil E8. Ahora rey B6. Alfil por H5. Y continuaron las negras con alfil por B5. Ahora vamos con alfil G4. Y alfil E8. Con esta jugada prácticamente tratan de impedir el avance del peón a la casilla H5. Pero a las blancas se les ocurre este plan. Hay que llevar el alfil hasta la casilla G6. Donde bloqueamos la actividad del alfil rival. Así que por ello continuaron con alfil F5. Rey C7. Rey G6. Vemos que ya han logrado este objetivo. Y ahora con rey D8 pues prácticamente nosotros vamos a tratar de controlar lo más que podamos las casillas. Para evitar que el rey se acerque demasiado con el rey F6. Y aquí las negras tuvieron que abandonar debido a que si capturan. Pues el rey blanco se encuentra muy bien ubicado para poder ayudar a la coronación de su peón. Tenemos este ejemplo en el cual las negras se encuentran mucho mejor. Y debido a la colocación de sus pies pues logran ganar la partida en unas cuantas jugadas. Lo primero que realizan es dar un jaque con el alfil en la casilla H6. Con lo cual las blancas se ven obligadas a retroceder. Ya sea la casilla C2 o D1. En este caso deciden ir a la casilla C2. Con lo que nos permite ir con nuestro peón siempre al frente con D3. Debido a que es jaque el rey tiene que respaldarse en D1. Ahora continuamos con rey D4. Va a tratar de llegar al blanco de rey para poder capturar los peones en F3 y H3. Y con ello bueno pues facilita muchísimo más ganar la partida. Las blancas se dan cuenta de esto y tratan de alejarlo con alfil F2 con jaque. Nos obliga a retroceder a la casilla C3 momentáneamente. Y ahora alfil B6. No descuidando esta diagonal. Debido que al hacerlo pues el rey prácticamente va a comer esos peones. Continuamos con D2. Alfil F2 nuevamente. Y ahora rey D3. Su intención es muy clara. Poder llegar y capturar al peón en F3 o H3. Con ello consigue ganar la partida. Ahora vamos con el alfil nuevamente a D6. Y alfil F4 mejorando la colocación del alfil negro. Nuevamente alfil F2. Alfil E5. Ya preparándose para los cambios de el alfil. Y ahora las blancas mueven a G1. Con H4. Bueno ya fijamos al peón de H3. Y con ello que no pueden moverse más adelante. Continuaron las blancas con alfil F2. Y ahora alfil C3. Alfil G1. Aquí es un grave error. Era mejor continuar sobre la misma diagonal. Pero de forma más activa. Y ahora con alfil D4. Bueno. Todos los cambios siempre favorecen. A quien tiene la ventaja. En este caso. En salas negra. Rey por D2. Y ahora vamos con el rey a la casilla E5. Para ya entrar a la posición en F4. Y después ir tras los peones. Trataron de defenderse. Pero no fue posible. Debido a G5. Que obliga a que las blancas pierdan la oposición. Con ello bueno. Pues aseguramos la victoria. Y bueno. Hasta aquí con los ejemplos del día de hoy. Nos vemos en una próxima entrega de. Finales de alfiles del mismo color. No sin antes recordarles que se suscriban. Si es que aún no lo han hecho. Y de activar las amplificaciones. Para estar al pendiente de cuando suba un nuevo video. Nos vemos en una próxima entrega. Bye bye.